¿Qué tal propicios días homínidos amantes del Monster y de los Doritos? Y sí, volvemos aquí un día más para comentaros aquellas novedades, aquellas cositas que estoy investigando y que me estoy dando cuenta y que estoy encontrando, ¿vale? Y es que es súper curioso. Bien, el otro día, pues sacamos el tema de Daga, ¿no? Bueno, Daga ha ganado un torneo, como bien todo el mundo sabe, con Method, torneo europeo y, bueno, nosotros sacamos que en julio, pues fue baneada su cuenta, ¿vale? Y ahora, pues está jugando con otra diferente en la cual, pues, ha ganado ese torneo, ¿vale? Bueno, me habéis puesto un montón de gente, bueno, habéis llamado de todo en los comentarios, muchísima gente que ha venido con el pañal en la mano, ¿eh, chavales? Que vengo con el pañal y vengo a defender cosas indefendibles. Si te ha baneado Activision, te ha baneado por algo. No te ha baneado porque sí, porque seas una buena persona y porque hayas querido, no sé, ha venido alguien y te ha metido un cheto en el ordenador. No. Te ha baneado porque has usado un hack, ya sea para usar a Inbot, World Hack, desbloquear las armas, lo que sea. Y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix. En este caso me habéis dicho un montón de gente que él, cuando le banearon, dijo, me han baneado por intentar desbloquear todas las armas. Bueno, por intentar no, por desbloquearla y jugar. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Bien, la cuestión es la siguiente. Él, en su directo, las desbloqueó delante de todo el mundo y dijo, voy a utilizar esto. ¿Fue honesto con la gente? ¿Fue transparente con la gente? La respuesta es sencilla, no. Cuando le pillaron, lo dijo y lo confesó. Y ya está, hay una línea muy diferente. Porque si tú coges y dices, voy a hacer este experimento y lo voy a hacer y lo enseño delante de todo el mundo, estás siendo transparente con la gente. Estás violando la política de Activision, pero con la gente estás siendo transparente. Pero cuando confiesas, cuando te han pillado, amigo, muy honesto no es. Aún así, no quiero meterle más caña a este chaval, porque bueno, según me están diciendo fuentes que están con él y tal, y fuentes que también están conmigo, porque me las creo, ¿vale? Me dijeron, me han dicho que simplemente utilizó eso y tal. Para mí sigue siendo igual de cheto, pero evidentemente no es un iBot, ni es un WorldHack, ni es nada. Aunque yo, sinceramente, honestamente, no puedo saberlo ni lo voy a saber jamás, porque esa cuenta ya está baneada. Y no sé por qué ha sido. Así que, bueno, a pesar de que hay otra mucha gente que me está mandando otro tipo de pruebas y más cosas y más y más y más, lo dejamos aquí. Ahí están las pruebas, cuenta baneada, sin más, ¿vale? La cuenta esa que está duplicada, bueno, pues supuestamente es la misma, es la misma cuenta. Una está desde el Battle.net y otra desde la aplicación de Activision, o sea, de Activision, Blizzard, y ya está. Si es la misma cuenta, corresponde a lo mismo. Pues igual que si tú buscas mi cuenta, te va a aparecer la de Xbox, te va a aparecer la de Play, te va a aparecer todas, pero en realidad es la misma porque están las tres vinculadas, ¿de acuerdo? Vale, ya está ahí, perfecto. No pasa absolutamente nada, pero esa cuenta está baneada. En los tres sitios o en los dos sitios, me da igual, ¿vale? Dicho esto, empezamos el vídeo de hoy y te agradecería que antes de que empezáramos te dejaras un fuerte like, te suscribías si no lo has hecho aún y te, bueno, que me pongas en los comentarios qué cositas piensas y recuerda, joder, tío, o sea, no defendáis lo indefendible, ¿vale? No, vamos a ser honestos, tío, vamos a ser, tío, transparentes y honestos. O sea, cuando te pillan, cuando has usado un cheto, sea de lo que sea, igual que le pillaron a Aidan, con la mierda esta, lo mismo, tío, igual de cheto es, no hay más, es que es así. Pero bueno, es cierto que no es igual de dañino a lo mejor, de nocivo, aunque ya os lo digo, yo no tengo ni los damascos desbloqueados porque me requiere mucho tiempo y no lo tengo. Me gustaría tenerlo, me encantaría. Seguro que le da un puto empaque a mí, a, 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 cuando subo algún gameplay o lo que sea, o cuando estoy haciendo algún directito, que hago pocos, como todo el mundo sabe, no hago casi nada, seguro que mola más ver un damasco o una materia oscura que ver una mierda de skin que me pongo cutrón. Seguro que mola más, ¿vale? Dices, hostia, este tío tiene damasco, además, es que cuando tú te metes en Twitch y te pones a buscar y ves a alguien con damasco o ves con alguien con materia oscura, dices, hostia, este tío debe pilotar. Me voy a quedar a verlo, ¿vale? Ojo, ojo, cuidado. Bueno, dicho esto, vamos a empezar y hoy vamos a hablar de otro tema. Empieza, señores. Hoy vamos a hablar de, pues, su amigo Absoluti, ¿vale? Absoluti o como se llame, me da igual. El caso es que esta persona, también, en los comentarios del vídeo anterior, del vídeo de su colega Daga, pues subió cositas, ¿vale? Subió en plan de, eso es imposible, no sé qué. Bueno, lo típico, ¿vale? Lo cual yo le puse, ¿qué pasa? ¿Que tienes envidia? Joder, pues resulta que tiene envidia. Debe ser que sí. Debe ser que sí. Pero no solamente vamos a hablar de este hombre. Porque como rebote, vamos a hablar también de Javibix, ¿vale? O Javibix, o como se llame, ¿vale? Me da igual. Y nada, vamos a empezar directamente observando lo siguiente. Vamos a darle aquí, cañita. Tenemos el code tracker del 16 de marzo, señores. Su cuenta oficial está, ¿vale? Baneada. Baneada. Insisto. Y si no es así, pediré perdón. Se conecte con esta cuenta. Y ya está. Y yo pido disculpas. ¿De acuerdo? Yo cojo y pido disculpas. No hay ningún problema. Pero lo que veo aquí es que tu cuenta está baneada, amigo. Y esta cuenta no es la misma, ya, con la que juegas. No es esta. Ya estás jugando con otra. Y esa otra es esta. Esta. Así es. Esta es tu cuenta ahora. ¿Por qué tienes dos cuentas y una de ellas está baneada el día 12... El día 16 de marzo? No lo sé. No lo sé. Por los loles, a lo mejor. No lo sé. Pero claro, yo digo, voy a intentar ver aquí a quién me encuentro, ¿vale? Y yo he ido navegando, navegando, navegando... Y veo que hay mucha gente que no aparece. ¿Vale? Que no aparece. Ya. ¿Por qué motivo? Bueno. Pues porque hay gente que también está baneada aquí y no aparece. Han cogido, han puesto el perfil privado después para que no aparezca. Pero el registro, como tal, sí se quedó. Y en una de estas de que vas navegando por aquí dentro... ¿Veis? Aquí veis a la gente, ¿vale? Perfecto. Vais viendo a la gente con la que he ido jugando. A pesar de que aquí no pone nada, ¿sabes? Lo vais viendo aquí. ¿Veis? A pesar de que no pone nada... Bien. Pues en una de estas... En una de estas... Me he encontrado esto. Aquí tenéis la persona. Cuando sale este circulito es que son esta persona, ¿vale? Es la persona en la que estamos. Aquí lo tenéis. Y aquí tenéis esto. Javivix. Sí, 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 sí. Y es el mismo. Correcto. Es el mismo porque juega también aquí. ¿Vale? Juega también aquí. Que ahora esta es su nueva cuenta. Vale. Vamos a ver esta cuenta. Oh, 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 oh. 16 de marzo. Baneado también. Baneado también. ¿Vale? Aquí se cambió el nick. Ya tiene el nick el mismo que antes. Pero son... Esta es la misma. Esta. Aquí está. Esta es su cuenta ahora. Y esta es la cuenta baneada. ¿Baneada por qué? Por los loles también. Por los loles. Debe ser por los loles. También. Seguramente estos chavales también utilizaron el desbloqueo. Que casualmente... Este lo utilizó el 16 de marzo. ¿Vale? Pero... Daga lo utilizó en julio. Casualmente. Presuntamente, ¿no? En fin, chavales. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Qué os parece? Estas personas... Estas personas... Eh... Los dos... Actualmente... Están echándose sus partiditas... Y las juegan juntos con Daga, con Method... Con... Pues con toda esta gente. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Tiene... Eh... No sé. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido? Os voy a decir una cosa. Y os... Y... Me reafirmo a lo que dije el otro día con el tema de los torneos. Yo creo que esto... Todas estas cuentas... Deberían estar vinculadas a DNIs. De tal manera... De que... Si te banean esa cuenta... Te banean ese DNI... Y ya no te puedes abrir otra. Y cuando te vayas a un torneo... Te pidan el DNI. Para verificar... Que el DNI... Corresponde con esa cuenta. Darle a la organización del torneo la posibilidad... De... Metiendo un DNI... Corresponde con esta cuenta. Ok. No ok. Si no... O sea... No verificarlo yo manualmente. Sino introducir los DNIs de la gente. Que se van a meter en el torneo. Y que les aparezca directamente. Este no está. Este baneado. Este no sé qué. Y se ha acabado. Y se ha acabado. Se acababa la tontería. Pondríamos... Los DNIs directamente. Y esos DNIs nos darían un match. Y nos saldrían las cuentas que pueden entrar en el torneo. Y si no... Esa cuenta no puede entrar. Pues que no entre. Se acabó. Pero mientras esto no se haga así... Me va a ser un cachondeo. Porque yo cojo... Me meto en un torneo y me meto con otra cuenta. Con una cuenta que me acaba de crear. Me desbloqueo todo y a reventar. Y a reventar. Con el aimbot y con de todo. Y si cuela... Me llevo... 30.000... 40.000... 50.000 pavos... Si cuela... Es más fácil... Que yo ahora mismo... Me meta en un torneo... Use hacks... Y reviente a la peña... Usando hacks... Que me toque la lotería. Así de claro. Es más fácil eso. ¿Y qué consecuencias tiene... Si luego me pillan en el torneo? Ninguna. No tiene ninguna consecuencia. Mañana voy a seguir... Haciendo mi stream. Así de claro. Y la peña me va a seguir dando pasta. No tiene ninguna consecuencia. Ni legal. Ni nada. ¿Por qué? Porque recordamos... Aquí por lo menos en España... Usar chetos... No es delito. Usar hacks... No es delito. Así de claro. Hasta que no haya... Un delito... Por esto... Pues no va a haber ningún problema. Así de claro, chicos. Ponme en los comentarios... Qué es lo que pensáis, chavales. Suscribiros. Si no lo estáis... Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ay! ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! Os aprovechen los doritos. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.